Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Picudísima y esta vez les traigo este video de un maquillaje bien colorido y dramático. Ya saben ustedes que a mi me encantan los looks dramáticos, muy coloridos, que se vean bien marcados. Y pues bueno, este tutorial no va a ser la excepción, así que así casi me quedo. Pero quiero adelantarles que en lo que estaba grabando el tutorial del maquillaje, hubo una parte que yo pensé que se estaba grabando y no se grabó desgraciadamente. Pero yo les estoy explicando ahí durante el proceso que es lo que pasó y les explico también lo único, lo que me faltó de grabar. No quise volver a grabarlo porque no quise echar a perder todo, todo el video porque grabé todo, la full face, grabé todo, como me coloqué cada uno de mis, como la BB Cream, el corrector y todas esas cosas, todos los pasos lo grabé. Y pues así me quedo, ojalá les guste, les ayude, les sirva. Y pues ya saben que, oh, doy las gracias a todas las nuevas suscriptoras. No te olvides a seguirme en Facebook, me encuentras como Picudisima Midi. De todas maneras voy a dejarlo aquí en la cajita de información. Y pues muchas gracias por ver, por estar aquí, por el apoyo. Y pues nos estamos viendo en otro video. Chao. Bueno, antes de irme les voy a enseñar cómo me quedó mi look. Ahí todo bien chido, como digo yo. Y pues ya voy a estar utilizando mi paleta de Italia de Lutz, que se llama Perfect Max. La mate, que viene así. Déjense las muestro. Así viene. Así viene la paleta. Está hermosa. Y voy a empezar aplicando este color morado, morado intenso. Este. Voy a empezar a colocarlo así. En la cuenca. Así. Voy a hacer una línea. Y enseguida voy a colocar este color rosa. Este. Ay, no sé, no la puedo agarrar esta paleta. Está media. Y pues voy a colocar este color así arriba. No importa si queda ahí marcado, porque voy a difuminar. Luego voy a agarrar otra brochita. Y voy a colocar este color azul. Este. Lo voy a colocar aquí en la mitad del párpado. Así. A toquecitos nada más. Voy a voltear mi brocha y voy a colocar este color más clarito. Ay, no sé si se mire. Y lo voy a colocar en la esquina interna de mi ojo. Estos colores están bien chulos, de verdad. Chulísimos, chulísimos. Me gustan y pues todos son mate. Así. Chicas, no me había dado cuenta que no estaba grabando. Y pues, bueno, lo único que hice después fue con mi brochita esta. Voy a colocar negro en esta parte. Le coloqué negro y lo difumine junto con todo. Ya difumine. Y me lo traje hasta acá. Y luego agarré mi brochita esta. Y con el mismo color, con el mismo tono rosa. Ay, es que no estaba grabando. No me di cuenta. Y para grabar otra vez, ¿verdad? Coloqué mi mismo tono este rosita que estaba agarrando. Y lo puse aquí abajo. Aquí abajo. Ya nada más delineé y me puse mis pestañas. Perdón, mi perdón, pero no quiero echar a perder este tutorial. Y ya con esta misma brochita voy a agarrar el mismo tono este clarito. Y lo pongo aquí en la esquina. Así. Y voy a agarrar mi máscara de pestañas. Y ya solo voy a colocar máscara. No sé por qué no estaba grabando. Ya saben lo que pasa. No me digan. Si me veo un poco la cara brillosa es porque solo tengo mi hidratante. No tengo absolutamente nada. Ok. Voy a agarrar esta sombrita de Hair Candy. Que este es un dúo. Voy a agarrar con una brochita así. Este, este colorcito. Y lo voy a poner aquí en mi hueso de la ceja. Así. Así. Me gusta mucho este color porque ilumina muy bien. Bueno, pues voy a empezar con este primer. De. City Color. Aquí. Este primer me gusta porque. Pues si dura el maquillaje con esto. Me lo voy a colocar bien. Así. No sé si se alcanza a mirar. Así. Solamente en estas áreas. Así. Ahora voy a agarrar esta BB Cream de la marca Profusion. Que estoy probando. A ver que tal me funciona. Que la verdad. Tiene muy buena cobertura. Perdón los ruidos de que ahí andan mis chiquillos. Tiene muy buena cobertura esta BB Cream. Ahorita voy. Ok. Voy a agarrar este spray de la marca E.F. Con esta esponjita de la marca Real Tignis. Lo voy a spray. Lo voy a poner poquito. Y voy a difuminar. Toda mi BB Cream. La voy a difuminar bien. Bien difuminadita. Después voy a agarrar. De correctores de Profusion. Que ya saben que me gusta. Y voy a agarrar. Este tono. Este tono. Y lo voy a colocar aquí. Aquí en esta área. En forma de triángulo. Así miren. Así. Lo voy a traer hasta abajo. Lo voy a colocar aquí. Y aquí en la barbilla. Me gusta mucho este corrector. Porque tiene muy buena cobertura. La verdad me gusta mucho. Voy a agarrar este polvo. Que estoy probando. Que es de la marca J.Cats. Con esta esponjita. Para hacer el contorno. Lo voy a hacer algo marcado. Así. Voy a tomar mi polvo compacto. Que ya se me está acabando. De la marca Italia. Y voy a sellar. Todo lo que he hecho. Todo lo que he hecho. Así. Ahora voy a agarrar. Mi rubor. Por. Ay. Este como me cuesta. Trabajo abrirlo. De la marca Italia. Igual. Que es este. Y lo voy a colocar. Aquí. Así. 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 Así nada más. Y pues ya para finalizar. Voy a tomar. Este lápiz. Este labial. De la marca. Covergirl. Que es un nude. Es el 470. No sé si esta línea aún esté. Y. Miren que bonito brilla. Está bien brilloso este. Me gusta. Y pues así queda terminado. Este look. Así. Espero y les guste. Mi. Opción. De. De maquillaje colorido. Perdón. Si ven rara esta pestaña. Pero es que mi hijo la agarró. Antes de ponérmela. Y pues ya no quise agarrar otra. Me la puse. Y pues así queda todo. O disposition. Sí. Espочему. Espíritu.